Dios bendiga al coro Confiado en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la villa del Señor Trabajar y orar En la villa, en la villa del Señor Si me anhelo en sonar Y ocupado siempre estar En la villa del Señor Te invito a que le dejo la gloria al Señor Aleluya Yo quiero día por día trabajar Y esclavos del pecado libertad Conducirnos a Jesús Nuestro guía, nuestra luz En la villa del Señor Trabajar y orar En la villa, en la villa del Señor En la villa del Señor No quiero ser obrero de mal Confiado en la villa del Señor Confiado en el poder del Salvador Y el que quiera trabajar En la villa del Señor, en la villa del Señor Si me anhelo en sonar En la villa del Señor En la villa del Señor En la villa del Señor